¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis y para todas mis bellezas de todas las semanas que no se me van de aquí, que me ven toda la semana, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan y que más triunfan en mi canal y es los hauls en general... ¡Ay! ¿Dónde está? Pero los hauls de Shane os súper encantan. Y en esta ocasión, mirad qué pedazo de caja, me pidió varias cositas. Por eso chicas, que venimos otra vez con otro haul de Shane, con el motivo de Cyber Monday y es que Shane se apunta a un bombardeo y quiere todos los descuentos para los compradores en estas festas de Navidades, de todas las épocas que vienen. Hemos pasado del Black Friday ahora al Cyber Monday, que por eso se alarga la oferta un poquito más. Así que os traigo otra tanda de cositas de esta página web que me chifla, que me encanta, que la calidad es buenísima. Así que si no te quieres perder nada de lo que tengo en este pedazo de caja, que son cosas espectaculares para estas Navidades, para eventos o para cualquier ocasión... Por cierto, esta camiseta también es de allí, que ya... Yo creo que es como famosa, pero es que queda hiper mega espectacular y hace un cuerpazo. Esto no puede faltar en el armario de ninguna de vosotras para estas Navidades. Si no quieres perderte nada, que me enrollo mucho de todo lo que hay en este pedazo de caja, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas, como os comentaba, esta camiseta es de Shein y es preciosa, que os voy a decir, que la manga es como de plumetis haciendo... encajitos así, haciendo topitos negros. Tiene la manga bullonada que tantísimo se lleva y tan finísimo queda con el cuellito alto. Es comodísima, ¿no? Lo que le sigue. La manga es bastante larguita y queda espectacular, súper elegante, con un vaquero y unos estiletos. Y es que ya no necesita más nada. Empiezo a enseñaros cositas que pedí en la página. Me pedí este abriguito de aquí, que es lo primero que ha salido. Recomendable 100%, no os digo más. Este abrigo de aquí, esta ya única, yo pensaba que decía, veremos a ver, veremos a ver, a ver cómo me queda porque no me fiaba mucho. Y queda puesto espectacular. Y lo quiero eso para las navidades, porque es un abriguito más achuchable y más de arreglar para estas fechas. Creo que queda genial y me lo pedí en tono crema. Es cortito, es como crop top, pero queda súper elegante. Y luego trae la manguita así, es peluche, peluche, pero peluche achuchable. Y trae esta cremallera, pues todo el cuerpo hacia abajo. Y es abrigado, o sea, el abrigo me absorbe la luz. Y veis el abrigo, no me veis a mí, pero ya estoy aquí detrás del abrigo, ¿vale? Es súper abrigadito, mira. Yo es que me lo pongo, no me lo quiero quitar porque es que parezco un peluche. O sea, mi niña de dos años tiene abriguitos de estos. Pero yo no sabía que para adultos podías conseguir esto. Y cuando lo vi en la web, digo, esto no me puede faltar en mi armario para estas navidades. Es verdad que tiene un precio no tan barato como las cosas que suele tener Shein. Pero es que la calidad, es que ya me diréis. Es como crop top, es cortito, pero queda hiper mega espectacular para eso. Pues que va así arregladita con tu bolsito de mano, tus taconazos. Para una cena, para una noche que salgas con las miras, que me parece espectacular. Y el color blanco para pleno invierno a mí es uno de mis favoritos. De mis favoritos. Así que este va a ser un fondo de armario a partir de ahora. Que no pienso tirarlo nunca hasta que no esté ya horrible. No pienso tirarlo porque esto va a ser el abrigo de las navidades. O sea, este va a ser mi abrigo fetiche de las navidades. Para cualquier vestido y para cualquier ocasión de invierno. Para una boda de invierno, para lo que sea, es que va espectacular con ese abrigo. Así que le doy un super 10. Entonces, seguimos. Camisita. Otra camisita de estilo, no es estilo a esta, no es igual, pero estilo de plan que es para navidades, para una noche, para una cena. Esta de Firo, que la teníamos en color negro y en color rosa nude, rosa palo. El rosa que me encanta, que me chifra, que ya sabéis, el rosa que a mí me encanta. Y estaba en negro. En esta ocasión me lo quise pedir negro porque como que las hojas llamaban más la atención, no sé, como que me llamó más la atención en la foto de la modelo. Pero el rosa no descarto pedírmelo en siguiente haul porque era también muy bonito. Y queda puesto espectacular. Lo vais a ver todo como queda puesto en pantalla, pero queda puesto espectacular. Esta camisita de aquí, mirad el doradito como brilla, las hojitas, son como hojas. La blonda trae el cuello como cuellecito alto y trae aquí una blonda. Y luego esa misma blonda sale del corte de los hombros hacia el pecho haciendo un triángulo. Y la manga, el corte de la manga, pues larguito, pero al final lleva una goma para que te ajuste a la manga y se quede agullonadito. Lo que es toda la manga queda puesto espectacular. Y lo mismo con unos vaqueritos y tu cinturoncito bien ajustado, es que esto te viste. Y tus pendientes doraditos, yo le metería pendientes doraditos. O de las felpas estas que se llevan ahora gorditas, gorditas, agullonadas, negras, tanto con esta como con esta. Me pienso conseguir una porque tiene que quedar genial y espectacular. Y ya va, te hace el look, te lo arregla. Así que me gusta muchísimo. El precio es súper económico. No sé si eran 10, 11 euros, 12, no lo sé. No me hagan mucho caso. Pero da igual el precio que tuviese en el momento que yo la pedí, porque ahora con el Cyber Monday vais a tener muchos más descuentos. Todo para los envíos, para mi código que lo voy a dejar por aquí abajito en la cajita de información. Todo, todo, todos los links directos a las prendas también, por si os gusta algo de lo que yo he pedido. Que lo podéis pedir vosotras. Y vamos a seguir con cositas brilli brilli de las navidades, porque esto es que no puede faltar para estas fechas que vienen. O sea, me estoy volviendo loca. Esta palita de aquí, yo la cogí talla M, porque por las medidas era la que me venía bien. Pero deciros que me queda enorme. Esta creo que no me la vais a ver puesta, porque es que se me cae. Entonces me la voy a llevar, se la voy a llevar a mi madre, para que le coja las costuras de los laterales y me la deje bien ajustadita. Pero esta se la vi a la modelo y lo visualicé. La faldita bien ajustada. También la tenéis en negro con lentejuelas negras. Pero esta en tono crudo, con las lentejuelas rose gold. Con una camisa blanca, o sea, esto y unos tacones en nude, puede quedar espectacular. Y la falda es que, vamos, bien ajustadita, bien ajustadita, queda espectacular. Lo que me iba diciendo es que, pues eso, que al quedarme grande, pues no se... Puesta no queda tan bonita como debería de quedar, por eso, porque no se me ajusta. Y esta es la elástica, y eso, al quedarme grande, pues no se ve tan bonita. Pero esto bien pegadito, con la camisa blanca y unos zapatitos en color nude, finísima. Para esta fiesta, finísima. Seguimos con las cositas de Shein. Lo voy a ir poniendo aquí, que no se me mezcle lo que he enseñado y lo que no. Siguiente bolsita. Esta es otra camisa que queda espectacular. Cuando se lo vi a la modelo dije, la necesito, la necesito. Y esta camisa en blanca con líneas, creo que son negras, o azul marino, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Casi negras. Es cuello redondo, las líneas son hacia abajo, es decir, que si estás un poquito más rellenilla, te hace la línea hacia abajo. Siempre estilizan. Y en la manga, si las llevas, pues, rectas. Y mirad qué manga. Es una manga súper grandecita y luego viene cogida con la goma, que es lo que me gustó de esta camisa, que te hace un estilo de manga precioso. La parte de la espalda va cogida, el cuello redondo, y va cogida con ese botoncito invisible. Y lo que es las líneas, me gustó muchísimo porque el corte de las líneas hacia abajo y las mangas justo al contrario, queda espectacular. Y luego la manga abullonada, súper abullonada de, pues, eso del puño. Me encanta muchísimo. Y lo mismo con unos pantalones azul marino apretados pitillos. O unos vaqueros apretados pitillos y tu estileto. Es un conjunto genial y unos pendientitos en dorado. Yo lo visualizo así. Pues, es un outfit increíble. Así que ya... Luego la textura de la camisa es como muy suave, con mucha caída, que no esté la de esta tiesa fea. Porque yo... O sea, las cosas me las mandan para que yo diga la realidad y la verdad de la calidad de las prendas. Que no tengo que decir, sí, 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 todo es perfecto. Las cosas que digo, pues, esto es más finillo, esto no abriga, para que vosotras lo sepáis y no gastéis el dinero. Tontamente. Se me está quedando la batería, la cámara sin batería. Se la voy a cambiar y seguimos. Pila nueva y seguimos con el haul. Lo siguiente que me pedí, me encanta, o sea, de este haul me encanta todo lo que pedí. Pero este vestido es que me ha enamorado, enamorado, enamorado. Es bandage, o sea, los vestidos bandage de James me parecen calidad-precio espectaculares. Porque es que son bandages de verdad. Y ajustan impresionante. Me cogí la talla M y tengo que decir que en todo lo último me he cogido talla M y voy a empezar a pedir talla S. Porque creo que me apretaría un pelín más y esto de lo que se trata es de que te ajustes. Y me queda pegadito, pero no noto que me apriete bien como tiene que hacer el bandage que es estilo faja. Así que no... Creo que en el siguiente haul que haga me lo voy a pedir una tallita menos. Esta es la talla M, me lo pediré una S. Creo que estaba también en negro, me parece. Negro. Que negro tiene que quedar también espectacular. Este es en tono, pues eso, new. Como si efecto piel desnuda. Estilo Kardashian. El cuellecito así como... Como si fuese cuello alto. Y luego he cogido aquí a las costuras. Trae todas estas rayitas bandages hasta aquí. Y luego hace esta silueta de cuerpo de guitarra. O sea, no sé si se aprecia. Pero las listoncitos estos de cuerpo de guitarra. Eso es lo que caracteriza a los vestiditos bandages. Y la verdad es que hace un cuerpazo increíble. Es bastante largo. O sea, queda en tu vaguito casi casi hasta los... Un poquito más arriba de los tobillos. Y yo soy alta, así que para las que seáis un poquito más bajas. Os va a quedar casi 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 a los tobillos. Es bastante bastante largo. Pero me gusta mucho porque queda súper elegante. Súper elegante. Y pues este tono para las morenas, tanto como para las blanquitas. Maquillada, bien peinada. Es que me encanta. Es que los vestidos bandages me encantan. Pero me parece que es espectacular. Esto sí que es otro fondo de armario. De los que me pueden durar años en el armario. Que no lo voy a tirar, ni a regalar, ni a dárselo a nadie. Porque es que me chifla. Y esto te saca de un bautizo. De una comunión. De una boda. De una cena de empresa. De un... Yo qué sé. De todo. Porque esto es un básico. Que cambiándole los complementos y el estilo de tacón. Para una ocasión o para otra. Te salva de todo. Así que ese vestido le doy un 10. Y ya me quedan tres cositas. Os voy a enseñar estas botines de aquí. Que quise ser un poco más arriesgadas. Son talla 38. Y me tallan bien. O sea, yo en mi talla. Es la que pido por la web. Y siempre me quedan bien. No ha habido ningún zapato que me quede grande o pequeño. Son muy arriesgados. Lo sé. No es mi estilo así como tal para nada. Pero también hay que ser arriesgado en esta vida. Y salir de la zona de confort. Y para estos días. O para haceros looks. Pues más arriesgaditos. He pedido este botín de aquí. Que me enamora y me encanta. Eso sí. Para un total black. Me lo imagino con un total black negro. O pantalón negro, camisa blanca. Pero no salís del blanco y negro. O sea, de ahí no lo saques. Porque es como puede quedar un poco más fino. Ya que de por sí el zapato es llamativo para... Pues para dar y regalar. Trae la cremallerita por atrás. Y el taconcito es finito. Se aguanta bien para el ratillo que me lo he puesto. No sé yo si toda la noche aguantaría con ello. Pero mezclan las dos tendencias que se llevan mucho este año. Que es el Animal Print. Que es como estampadito de serpiente. Obviamente falso. Pero es como imitando tanto el estampado como el tacto. Como el relieve. Es imitando a serpiente. Y luego trae esta cosita de aquí negra. Y estas cositas negras de aquí que imitando... Bueno, imitándonos estilo cowboy. Que también es otra tendencia, máxima tendencia de esta temporada. Entonces creo que combina perfectamente el Animal Print con el estilo cowboy. Y es así, enchúpame la punta. Luego lleva la parte de la caña arqueadita. Estilo cowboy. Y no queda justo, ajusto. Sino que queda un poquito así... No queda repegado, repegado. Pues su estilo cowboy del que se llevó un montón este año. Así que... Pues un poquito más arriesgado. Pues para una noche en estas fiestas. Lo mismo, para salir una noche de copas con las amigas. Para una cena de empresa o para cualquier ocasión que quiera salir de la rutina. Con un bolsito negro, un total black o combinándole toquecitos. Pero eso yo no saldría mucho con esta bota del blanco y negro. O sea, me quedaría en esa gama de colores. Monocromática. Y me gusta muchísimo. Así que si queréis vídeos de cómo utilizar o cómo combinar este tipo de bota. Un poco así fuera de lo normal. Déjamelo en comentarios. Que en cuanto tengan wikings os lo hago. Otra cosita que me pedí de Shein. Porque tienen aparte de ropa complementos, mochila, maquillaje, cosas de organización. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Te puedes... En la web te puedes perder. Y entre las bolsas y mochila y tal. Me pedí esta mochila de aquí. Que me parece preciosa y espectacular. Lo que pasa es que tengo que decir que yo me esperaba que iba a ser más pequeña. Porque yo la quiero para todos los días ir con mi niña. Y que me deje las manos libres para todo. Lo que me gusta muchísimo es que es mochila. Pero como si fuese nevera también. Porque está entero acolchada. Trae un montón de compartimentos. Y como podéis ver pues tiene acolchamiento de plata. En plan para echar comida. O echar bocadillo. Echarle la botellilla del agua. Lo que sea. Para una excursión que te vaya un día con la nena. Un domingo o lo que sea. Pues sirve de... Sirve de nevera. Te va a la playa. Te va al campo. Lo que sea. Te sirve de nevera. Es mochila nevera. Así que me gustó mucho por ese aspecto. Y pues tiene un tamaño muy bonito. También para colgarlo en el bolso de... Pues la sillita de paseo de Jimena. Que ya va ella con su sillita. Pues lo mismo. Y lo que me gusta muchísimo de este bolso. Bueno podéis apreciar que tiene un montón de compartimentos. Pues para poner las pellas. Las botellas. Para un poco para todo. Y es muy cuadradito. Que encuentra las cosas como muy rápido. Me gusta mucho que tiene un sistema de click-clack. Que todo esto es un hierro. Para que haga el cuadrado justo. Entonces al abrirlo. Puedes meter las manos. Buscarlo todo. Y no te tiras dos horas buscando. Porque se te queda completamente abierto. Y es por el sistema click-clack que tiene de alambre. Al cerrarle se queda pregadito. Pero al abrirlo te abre completamente todo. Las cremalleras metálicas en doradito. Muy monas. Trae las dos asitas para que las enganches con este clip. Y se te queden juntas. O las dos asas de mochila. Así que creo que... Y los colores pues están... Había bastantes... Bastantes colorcitos. Pero a mí me gustó este mezclando el negro. Con el estampado este tropical. Así que me gusta mucho. Para un día que tengamos que salir. O que tengamos que ir a algo. Y tengamos que echar los bocadillos en la nevera. Y yo que sé. Irnos al circo. Irnos a... No lo sé. A ver cualquier espectáculo. O a ver cualquier cosa. Y tienes que echarte ahí tus cositas. Pues va bien. Y por último para terminar con este col. La joya de la corona. Este jersey que me chifla. Llevo viéndolo en Influencer. Yo no sé ya un par de años o tres. Útil mucho no es. ¿Para qué vamos a decir que no? Pero es que queda puesto. Es que vais a ver ahora la espalda que me hace. Que queda espectacular. Y este... Esta ya única. ¿Vale? Este jersey de aquí. En tono rosa. El rosa bebé que me encanta. Se puede poner reversible. Tanto por adelante como por atrás. Yo la espalda de perla la veo más como por atrás. Para que te haga una espalda espectacular. Lleva el fruncidito ese. Como si fuese un nudo. Y la espalda te deja ver un trocito de espalda por arriba y por abajo. Que me parece súper sexy. Y por adelante trae el cuello en V. Y las manguitas. Pues lo que es un jersey normal. De canalía así de lana. Es calentito. Lo que pasa es que eso. Que no lo veo práctico. Porque trae la espalda completamente abierta. Pero bueno. Teniendo en cuenta que en invierno te vas a los centros comerciales. Que hay una calefacción a tope. Pues yo creo que puedes lucir tu espalda preciosísima. Y pues que vas muy mona. Y no pasa frío. Y si te lo quieres poner en plan para la calle. O para ponértelo un poquito más. Pues le metes una básica en crema por debajo. Con el filito en blonda. O un toble en cero debajo. Pues también te tapa la espalda que se te ve. Y quedas muy mono. Así que con esto. Y un bizcocho. Hemos terminado el haul de Shein. Del Ciber Monday. Así que todos los descuentos. Toda la información. Todos los códigos de descuentos. Os los voy a dejar por pantalla. Y también los voy a dejar en la cajita de información. Si no estás suscrito a este canal. Te invito a que lo hagas. Porque tenemos muchos vídeos de moda. De decoración. De belleza. De maquillaje. De todo. De outfit. De todo. De todo. Y que si no estás suscrito. Pues te invito a que lo hagas. Carga el botónito rojo que hay abajo. Activa la campanita. Para no perderte ninguno de mis vídeos. O que me tengas que buscar. Empresamente. Dile no. Aquí ya. Vídeo. Pues te avisa yo. Cada vez que suba vídeos. Que todo es completamente grande. Y que os quiero mucho. Muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.